Hey mi gente, ¿cómo están? El día de hoy estamos por acá con Andrew y con Diego El día de hoy les voy a enseñar algo muy chimba que a muchos les va a servir Tenemos el día de hoy una moto, ya se las voy a mostrar Voy a compartir algunos consejos y algo de conocimiento de lo que yo sé acerca de lo que es manejar moto ¿Listo? Y bueno, esta es la moto que tenemos para el día de hoy La Otzer, la clásica Otzer, la moto del diario, la que va a servir mejor dicho para el trabajador Para la gente que trabaja en domicilios, para que le echa ganas al Pikachu Mejor dicho, esta moto es muy funcional para lo que es el día a día Bastante gente la usa, por lo que es muy económica Vamos a empezar hablando de los comandos principales que tienen las motos en general Vamos a partirlo en parte derecha, parte izquierda, lo que es mano y pie derecho, mano y pie izquierda Al costado derecho de la moto contamos con lo que es acelerador y frenos No más vamos a tener en el lado derecho para que no se maten la cabeza Mano derecha, freno delantero, en el pie, freno trasero Por el lado izquierdo que vamos a encontrar lo que es el embrague o el clutch y los cambios La palanca de cambios, los comandos que les acabo de mencionar Son los principales que hay que tener muy presentes para el momento de manejar la moto Entre otras cosas, pues en el comando derecho y en el izquierdo que vamos a encontrar Depende la moto, controles como lo son el pito, direccionales, el que corta la corriente, el encendido Entre otros muchos comandos más que pues motos traen hasta más tecnologías y la vuelta Pero que digamos que al momento de conducción, de conducir la moto, pues esto como que no va a tener nada que ver Ya son como más temas de luces, altas, bajas, direccionales, etc. En la estadística de muertes por accidentes moteros Usuario motero encabezando la lista como la tasa de mayor mortalidad El segundo es muerte de peatón Tercero usuario de vehículos Y cuarto, vean, acá salió usuario de bicicleta Yo tengo licencia de moto, yo sé manejar muy bien moto Entonces para que las personas que no sepan manejar moto Pues le cojan más el sabor a la moto Pierdan el miedo Y pues aprendan a manejar Vamos a empezar hablando de los cambios En este caso la moto tiene los cambios todos para abajo Primera, segunda, tercera y cuarta Esta moto trae esta cuarta Y para devolverlos hacia arriba, ¿no? Entonces va, los baja primero todos Pim, pam, pum Y para devolverlos hacia arriba El neutro está arriba En otras motos pues viene la primera hacia abajo Neutro y segunda para arriba Vamos a hablar de lo que son las revoluciones del motor Esto influye mucho en qué En que hay cambios de fuerza y hay cambios de velocidad Entonces en la revolución del cambio Influye mucho al momento de manejar Porque es la que nos va a indicar en qué momento meter el cambio Para llevar la moto relajada y no llevarla tan forzada Sobre la teoría por decirlo así Y más rato nos vamos a ir a la práctica Entonces muy pendientes ahí a todo lo que les voy diciendo Bueno, la arrancada Primero que todo hay que prender la moto Lo que les decía de los mandos Algunos traen el mando de la corriente acá Esta pues se prende al solo patazo Siempre para arrancar la primera ¿Por qué? Porque es el cambio que tiene más fuerza para arrancar En esta moto todos los cambios van a ser para abajo Primera, segunda, tercera ¿Qué función hace el clutch? Lo vamos a utilizar para lo que es arrancar y meter cambios Las revoluciones del motor muy importantes El motor sabe estar en altas y en bajas Se escucha bajito pero pues si yo acelero la moto se va Si escuchan el motor Claro Eso son altas Importante tener eso en cuenta Parceros sobre el equilibrio que hay que tener en la motocicleta para arrancar Desde que ustedes sepan andar bicicleta Ustedes van a poder andar en la moto Porque como tal andar el equilibrio es lo mismo Tan mirar para el frente Que no se les atravese nada Y ya lo único que ustedes van a tener que aprender acá con mi amigo Bernie Es como meter los cambios Y como... Llegar el motor Y como llevar el motor así serenito para que no se vean forzados ni nada Ya si ustedes no saben montar bicicleta Pues tienen que aprender primero a montar bicicleta Claro, primero lo que es el equilibrio Y ahí si pues ya teniendo el equilibrio claro en la bicicleta Pues al momento de coger la moto se les va a hacer bastante más fácil Porque una cosa es aprender a manejar moto Y otra cosa es aprender a tener el equilibrio A ir en dos ruedas Ahora imagínense en una Exacto, si ustedes no saben montar ni cicla Pues tendrían que ponerle rueditas a la moto Para aprender porque es muy duro Así como dicen que uno no... ¿Cómo es un dicho que dice que uno no se puede saltar los pasos? No, no sé Yo tampoco, pero como... Ah, el dicho es este Que uno no puede salir a correr sin aprender a gatear primero, ¿no? Entonces ya si uno sabe montar en cicla Pues ya tan, esto va a ser un poquito más fácil Pero entonces ahí ya Bernie va a seguir con la explicación De cómo meter bien los cambios Y todo lo que ustedes tienen que pararle bolas Para que sean unas pirañas foxes Unos buenos pilotos Acarenteados Acarenteados Para que muchas personas que están viendo este video No se maten tanto la cabeza Les voy a explicar en dos simples movimientos Cómo pueden hacer una arrancada Perfecta Van a hacer este movimiento Acelerador Acelerador Clutch Vean así No pueden mandar el acelerador a fondo Y soltarle el clutch a lo maldita Porque si no La moto se les va a picar Es simple movimiento Se les va a facilitar mucho lo que es la arrancada Porque uno se... Pues a algunas personas se les puede hacer muy difícil Pero es ese movimiento Es toda la teoría que les podría dar así muy por encima Faltan bastantes cosas De lo que es la teoría Pagar un curso de conducción Para que les expliquen muy a fondo la teoría Lo mismo las normas de tránsito Las señales Hasta cosas de mecánica Que creo que enseñan en los cursos de conducción Vámonos para la práctica Y nada Vamos a darle Guayeteo a esta boccerosa Está muy rumba a lo que es la práctica Ay, ya sabes por allá El celacho activo Probando que viene un carro manito Pero aquí lo que hay es piloto, primo Facilito Para que se la llena Así, Sorner Ya, somos tres Somos tres Las palabritas, bro Ey, Sornero Un saludito ahí para todos Para el aire Para el aire Ay, nos trajimos el casco, bro Primero la seguridad Antes de ponerse a montar una moto Más si no saben Un consejo Cojan el clutch a dos dedos O pues inclusive hasta uno, ¿sí? Para que al momento de conducir Pues tengan mayor estabilidad en el manurio Y no tengan, digamos Los cuatro dedos ocupados en esto Sino que los tengan Pues tengan como dos cogidos bien en el mango Y los otros dos pues encargados del clutch Dos ejemplos muy rápidos Uno, arrancando con revoluciones bajitas Lo que puede pasar Se puede apagar la moto Dos, arrancando con revoluciones muy altas ¿Qué puede pasar? Se puede picar la moto ¿Listo? Revolución bajita ¿Sí vieron? Quedó corto el motor Y se apagó Otro ejemplo con revolución bajita Algo más claro A ver, vean Tan Bueno, ahí ya arrancó Una cosa es la revolución del motor Y otra cosa es la velocidad con que se saca el clutch Puedo llevar una revolución bajita Pero si saco el clutch lentamente Y no delta caso No se va a apagar Y va a arrancar breve, vean Una sacando el clutch Rápido Vean Ahora una con el Sacando el clutch Lento Es que es más, vean ¿Están viendo, no? Vean El clutch es el que libera la moto ¿Sí ven? Yo la puedo acelerar Si no suelto el clutch No va a pasar nada Relájense Ahora ¿Qué pasa si yo arranco En una revolución muy alta Y saco el clutch muy rápido? Es que son Como Hay que jugar con esas dos cosas La revolución del motor Y la velocidad con que se saca el clutch La moto va a tirar esa picarse Tengan mucho cuidado Cuando estén haciendo esto No le den tanta revolución al motor Porque si la moto es muy potente O le mandan mucho a mucha guaya Y sueltan el clutch muy rápido Las motos se les puede parar ¿Cómo se debe arrancar? Escuchen muy bien el motor Clutch Listo, papá La tenemos En primera ¿Qué vamos a empezar a hacer? A jugar brevemente Con el acelerador Un ejercicio que pueden hacer Y que les va a servir mucho a todos Es Subir la moto A 2000 revoluciones Mantenerla un poquito ahí 3000 revoluciones Mantenerla un poquito ahí 4000 revoluciones Mantenerla un poquito ahí Esto para que le cojan El movimiento a la muñeca Y tengan una conducción más suave ¿Sí? Ejemplo, vean Ahí La mantengo ahí ¿Sí ven? ¿Sí ven como suena el motor? Vean, escuchen Ahora yo lo aceleré otro poquito Y la mantengo ahí ¿Sí ven? Vean la mano Suave Lo mantengo ahí y suelto Lo mantengo ahí y suelto Ese ejercicio les va a ayudar mucho Para que tengan una arrancada limpia Bueno Vamos a mandarle un poquitico de gas Tiene un poquitico de gas Y el clutch va saltando Vean El clutch va saliendo El clutch va saliendo El clutch va saliendo Y se mueve Acelerador y clutch Vamos Ya Lo sueltan por completo Ahí ya la moto va en primera Y sin clutch Y va Casi el clutch Vean ¿Sí pillan? Eso es lo que hace el clutch ¿Sí vieron? Otra vez La arrancada Miren el movimiento Padecito Y se van Chau Arrancan ¿Sí ven? Arrancan en primera Van con buena velocidad Y ¿Qué pasa? Se quedan quietos Vean Se quedan sin impulso Y la moto ¿Qué va a hacer? Vean La moto Al quedar sin impulso El motor va a quedar bajito Y se va a apagar Vean ¿Sí vieron? ¿Qué hace el clutch? Se van a quedar sin velocidad ¿Qué van a hacer? Lo único que tienen que hacer Es enclochar Vean Ahí la moto se va a mantener Prendida Y no se les va a apagar Llevando la moto así Ya en primera Vean Que ya se va sin clutch Y pasamos al segundo punto Muy importante de la conducción Que es meter los cambios Cada cambio tiene pues Su cierta revolución Y su cierto límite Si yo arranco solo en primera Va a pasar esto Vean Pasa El motor suena muy forzado Y ya llega a un punto En donde pues ya no va a avanzar más Y no va a quedar ahí como colgado Escuchen el motor Ahí ya empieza a pedir el cambio ¿Sí ven? Empieza a pedir el cambio Entonces lo que tienen que hacer Embragan y cambio Meten embrague Y meten el cambio Y sueltan Ya Otra vez Van así Van así El motor ya empieza a pedir Embragan Sueltan acelerador Mete en cambio Y sueltan Ya Ahí queda el cambio Embragan Mete en cambio Y ya queda metida en el cambio ¿Sí vieron? Si frenan Si frenan van a bajar de velocidad Entonces el cambio en el que están Ya se va a quedar muy corto ¿Sí? Y la moto ya va a quedar sonza ¿Qué es lo que tienen que hacer? Devolver el cambio ¿Sí? Entonces La devuelta de cambios es lo mismo ¿Sí? Enclóchan Devuelven el cambio Y sueltan ¿Sí ven? Voy en segunda Quiero devolver el cambio ¿Qué hago? En clocho Dejo la moto libre Vean Devuelvo el cambio Y suelto Es muy sencillo ¿no? Bueno lo que es acá en Bogotá Las localidades en donde más se presenta el hurto de bicicleta de motos Son Kenney encabezando la lista Segundo Bosa Tercero Engativá Cuarto Ciudad Bolívar Y quinto Suba Pues ya saben Primero aprender a montar bici Luego aprender a montar moto Es algo muy fácil Y algo muy chévere Que igual les va a servir para su día a día Porque ustedes no saben nunca una emergencia Que haya una moto por ahí Si no vaya Y usted Ay no es que no sé manejar Baila pies Es decir Entonces tienen que se manejar juntos Es algo que les va a servir mucho Y nada Lo que no sé es que ya se parte de la chuta A ver na bro Pasándome en mi experiencia Ya que yo manejo motico diario Para el trabajo Es muy importante el tema de la práctica Ya que uno se vuelve bastante gato Como decimos nosotros Porque uno se vuelve muy hábil Muy ágil En la vida Ya que hay bastante gente imprudente También para conocer la moto Ya que no es lo mismo manejar una moto Digamos cuatro tiempos A manejar una moto dos tiempos O una moto de mayor cilindraje Melo Espero les haya servido mucho el video La verdad espero que bastante gente aprenda a conducir moto Ya saben les recomiendo mucha práctica Mucho equilibrio Saber manejar muy bien el acelerador Y con bastante práctica Le van a coger el tiro Pierdan el miedo Siempre háganlo con precaución Hacer el curso de conducción Sacar la licencia No andar por ahí de ilegales sin pase Desde terminar el curso Es muy importante Como se los mencioné Le enseñan a uno cosas de mecánica Tanto como de señales de tránsito Tanto de comportamiento vial Creo que se llama esa vuelta En donde bueno Enseñan cosas más a fondo De lo que es conducir Bueno Como siempre No olviden suscribirse Darle like Que cosas han montado Ustedes ya lo saben Y nos vemos en un próximo video La buena pues parceros No papi Sabes que es que yo pensé Yo me asaré Y me pensé en bajar Hasta que me acuerde Que ya estoy en el piloto Y el otro Está en el piloto Y el otro Ahí la buena parceros Ya te despidieron Si Suscríbete Ya Ya Suscríbete Ya 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 Por si no lo hayamos dicho Es importante Suscríbete Suscríbete Para ver a los parceros La buena